amigos miren lo que estoy sacando ahora del sartén miren esto acabo de llegar con los muslitos y aquí los estoy friendo sacándolo del sartén amigo miren esto es lo que voy a almorzar hoy muslitos de pollitos no lo quise hacer en la fridora de aire para que me quedaran bien tostadito y miren quién está esperando aquí miren quién está esperando aquí que llegó de la calle ahora mismo miren quién tengo aquí el melón sandía miren que llegó ahora de la calle porque ayer no pude comprarlo no había hoy lo encontré en walmart walmart señores de la calle ahora mismo pero voy a comer los muslitos que traje lo freí y miren quién está esperando aquí quienes están esperando ahí que llegaron ahora de la calle también a los planten banano y abocados aguacate señores bendecido día bendecido alimento para todos mis muslitos uno para ahora y dos para por la tarde miren mi melón con patota señores bien y sigan mirando mi house mi house miren como tengo pan cubano pan de avena tostado arriba dios bendice nuestro alimento los amo